Al parecer para este año, ahora sí quedará el proyecto de la zona metropolitana Salamanca e Irapuato. Antes de concluir el 2016, estará listo el registro ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano para comenzar a gestionar los recursos para el 2017, dijo el alcalde Antonio Arredondo. Lo que hemos platicado, no exactamente con montos, pero sí el tema de movilidad que nos pega ya directamente entre Irapuato y Salamanca, el tema de la seguridad, que también es uno de los puntos muy importantes que tenemos que seguir atendiendo y sobre todo las colindancias que tenemos ambos municipios, la relación que hay con las zonas industriales es uno de los puntos también muy importantes, interesantes y que tenemos que seguir atendiendo. Aunque existen varios proyectos entre ambos municipios, los primordiales por ahora es el de movilidad y el de seguridad. Los proyectos, definitivamente los proyectos, el nivel, el tipo de municipio que también intervienen, en el caso de Salamanca, de Guanajuato, perdón, pues nos queda claro que hay municipios más grandes y las zonas pues también tienen condiciones diferentes cada una, entonces la intención es buscar los mejores proyectos y ahorita lo primero, lo primero, lo primero es que se tenga contemplado para Recursos 2017. Además de otros proyectos relacionados con el tema de basura y medio ambiente. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Fátima Ortiz, Bajío TV.